Miles de feligreses acompañaron este miércoles a la venerada imagen de Santo Domingo de Guzmán en la traída de su santuario en las sierritas hacia otro templo en el antiguo centro de Managua, lo que marcó el inicio de las fiestas patronales en la capital. Así inició la peregrinación de Santo Domingo tras una misa y su tradicional bajada en las sierritas. Este 2018 los colores de la iglesia católica adornaban la diminuta pero milagrosa imagen. El padre Buanerges Carballo y el presbítero Juan José Nolasco fueron los mayordomos de la actividad misma que aprovecharon para llamar a la oración por el país. Estamos caminando con la esperanza de que nuestra oración y nuestra solidaridad con las personas que se sienten adoloridas en estas circunstancias difíciles, pero también compartiendo la alegría de la acción de gracias de muchas personas que vienen aquí precisamente porque en tiempo anterior han recibido un don, una gracia del Señor. Y vamos en búsqueda también, lo que decíamos, la fe y la esperanza para que podamos recuperar también y vivir y enfrentar la situación del país. Promesantes de toda la metrópolis hicieron mérito al lema Peregrinamos con Esperanza. Yo pago promesas, tengo 41 años de pagar promesas, con mi mamá, con mis hijos, año con año. Un hijo mío me le dio poliobilitis y me hizo el milagro de que mi hijo caminara y se valiera por sí solo. Y yo siempre sigo pagando la promesa porque él me ha hecho muchos milagros. De igual manera, personajes icónicos de la tradición dijeron presentes al patrono de los Managua. Estoy cumpliendo 43 años, digamos, de hacer esa tradición por una promesa de mi hija. Hemos visto que viene acompañado de su familia. Sí, toda la familia. ¿Desde dónde inició su recorrido? Bueno, de la salida de la iglesia para acá. ¿Estuvo en la misa? Sí. Yo estoy cumpliendo en este año 47 años de llevar esta tradición, de luchar, mejor dicho, por ella, que prevalezca siempre, ¿verdad? Dándole los testimonios que le pueden dar a los jóvenes para que sigan esta tradición y no la dejen morir nunca. Y pese a todo pronóstico de salud, el cacique mayor portó su representativo penacho y recorrió las calles por donde pasaría la imagen del santo. Mi presencia vale porque para ellos soy un personaje histórico. Mi salud es el pecado mental. Están apoyando para algunos gachos, pero yo le digo el medicamento para poder levantar. Pasadas las dos de la tarde, Santo Domingo de Guzmán llegó en medio de fe y fervor hasta la Rotonda Cristo Rey, lugar en el cual fue bailado. Con cámara de Lenín Castillo, Larry Pérez Orozco, colaboración periodística de Daniela Rodríguez Monazán, informó Yeltsin Espinosa Reyes. Feligreses celebran la entrada de Santo Domingo a la iglesia que lleva su nombre, donde permanecerá hasta el 10 de agosto cuando regrese a las Cierritas. Medardo Mendoza nos cuenta cómo se desarrolló esta actividad. Este era el ambiente que se vivía en el gancho de caminos, en el mercado oriental, cuando la imagen de Santo Domingo llegó al lugar donde le esperaban cientos de feligreses. Hace cuatro años ya tengo que pagar su promesa en Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué la prometo? Por mi familia. Muchos devotos de la imagen de Santo acataron las indicaciones de los líderes de la iglesia católica. Me parece muy bien, ha sido una fiesta tranquila, ha sido una fiesta sana, en oración, en conmemoración y dándole seguimiento a todos los que nuestros pastores nos han orientado. Es una fiesta que nos ha permitido la unidad de la familia, ando con toda mi familia y si Dios quiere y nos permite siempre vamos a estar aquí. Posteriormente, el considerado por muchos patrono de los managuas llegó entre un mar de gente a la iglesia Santo Domingo en el barrio 19 de Julio. Año con año yo vengo aquí a bailar en Santo. Y yo he tenido mi promesa que me curó a mí de los riñones y yo siempre he venido a gozar con él, a darle la bienvenida y alegre. La permanencia de la imagen en la iglesia de Santo Domingo será de 10 días regresando a las sierritas de Managua a como ya es costumbre el próximo 10 de agosto. Con cámara de Julio Real, les informó Medardo Mendoza.